Gracias. 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 Sebastián Mejía Jóbal Margarida Luce García Piazza Esteban Quintero Gómez Mocciana Petrán Gómez Deinelo Alexander Mosquera Gómez Martín Norella Sarazá Licefalia Herria García Santiago Gómez Andónica María Fernanda O'Neillio Rodríguez Dayo Cristina Armínez Daniel Santiago Márquez Villalba Asimismo, le sigue la administradora Amartel Ángel José También con sus pequeños de la sección Sebastián David Pineda Quintero Fernández Camilo García Taza Jóbal Estibe Cana Tinté Matías Duario García Alejandra Duario García Nicol Dayana Villanuevo Juan Felipe Ávila Sarazán Jesús Emanuel Quisero Quisero Laura Sofía López Moreno Fray de Santiago Manco Quirán Salomé Donales Gómez Ana Paula Pialto González Dana Isabela Pialto González Santiago Mouros Pagolena Sofi Flores Salazar También Sebastián Pialto González Isabel Maruena Hilarra Camillano Juan José Abiletáño Guirán Huilei Abedey Naranjo Guirán Alejandro Quiñones Gómez Gélardín Zuluaga Castaña A continuación A continuación Ingresa La López Oluvaría de Santiago Sález Célia Isis Estudia Célia Isis Estudia Sarabalegina Gómez López Samuel E.S. Barrera Roca Kevin Andrés Suárez Salazar Enrué Naranjo Párez Jacobo Rao Ebarra Escribe Marí Aplejo Andrés Felipe García Milano San Sofía Ortiz Díaz Johnny Alejandro Moreno Sánchez Daniel Andrea Paranillo Párez Esteban Flores Quintero Manuel Felipe Quintero Quintana Gina Fernanda Quintana Párez María José Correa Párez José Miguel Párez Quintero Yelda Andrés García Muñoz Lucía Uribe Mirados Juan Pablo Párez Díaz Juan Pablo Pérez Díaz Paulina Univeriano Samuel Andrés Párez José Miguel Párez Díaz María José Ollos Urán David Peñuela Quinta Jerónimo Cuartas Quisena Samuel Asante Párez Díaz La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La humanidad entera, entre la renascida, comprende las palabras del eterno y hoy en la cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. La libertad sublime, de la palazza honras, es imprescindible cruz. ¡Gracias por ver el video! 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 Brian Alexander Noreña Ceballos San Diego Juan Luis Caradol Se prepara Santiago Gómez Gutiérrez Juan de Raúl Escudero Sigo Cuando reciben el diploma de un niño, el baño le entregan, buscan la mamá, el papá o el baño le entregan María Guadalupe García Giraldo Sebastián Mejía Tobón Tana Isabela Arbeláez Hurtado Ah ya, una cantita con doña Oreste Transición B Se prepara Juan José Aventaño Giraldo Joan Espíritu Carlos Quinte También Sebastián Hoyos Osorio Laura Sofía López Norell Laura Sofía López Norell Jesús Emanuel Quiseño Quiseño Jesús Emanuel Quiseño Quiseño Ana Sofía Saldariaga Gómez Ana Sofía Saldariaga Gómez Alejandro Quiñones Gómez Alejandro Quiñones Gómez Samuel Agudero Castaño Aprofesor al alcalde con el niño Samuel Agudero Castaño Samuel Alzante Vicente Otro Samuel Pero este es Samuel Eliécer Barrera Ocampo Aprofesor al alcalde María José Correa Norella Andrés Felipe García Giraldo Jordan Andrés García Muñoz Y Sara Valentina Gómez López 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 Este es uno de los logros El primero de los que tendrán en toda su vida Es el primer triunfo La conclusión y una meta trazada Pero no solo por ellos También es un logro para nosotros Los adultos que nos hemos acompañado Sus maestras y sus padres A continuación A continuación Recibimos el grupo Batuta Integrado por los estudiantes de transición O la dirección del profesor Diego Fernando Cardona Y el acompañamiento de José Dallido Mirando Suyo Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! La infancia es para escalar, es para remar, llegar, tocar, ver, oír y aprender. Con los juegos y las canciones han disfrutado y todos juntos han descubierto la tortura y el amor que se esconde en su corazón. Continuamos con la interpretación de la canción, Vivir la Vida. ¡Bravo! Dayer lirió a salv магián y pas Hungarian, eh, í, í. ¡Bá sea, gha vigar, brillar, firí, brillar! ¡Bá sea, sé, ti. ¡Bá sea, gha, ángel, zigár va aghaní, hí, digar. ¡Bá sea, má... ¡Vamos! 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 Las oportunidades de vida y felicidad de un niño dependen de la calidad de los padres, de la calidad del amor que reciben desde el primer momento de su vida. Ellos vienen al mundo con cierto sentido de la palabra, pero depende de los padres, de la escuela, de los amigos que este amor se fortalezca o se debilite. Para continuar con la programación, seguimos con el segundo grupo de niños para el Estregar de los Tebas. Vamos entonces a Tuna Atlántica de los Tres Grados para agilizar. Invitamos a la doña María Elena y después a las otras directores. Bueno, ya vamos a Estefanía Quiceno Hoyos. ¿Se preparan? Bajardo Pertamos, revisan todo integralmente la música de fondo, Música, alegre infantil, Luciana Vergara Gómez. Gengel Daniel Valencia Pogra. María Fernández. María Fernanda Domínguez Doreña. María Fernanda Domínguez Doreña. Valerín, Sofía, Bárbos-Pinéa. María Fernanda. Ángel Meneses-Aisizá. Ángel Meneses-Aisizá. Hay niños que están muy serios. Tayron Steven Jaramillo-González. Juan Felipe González Fernández. Juan Felipe González Fernández. María Fernanda Domínguez. Estaba por allá en el centro de licencias personales. Ahora, ahorita entonces. Nosotras tenemos tres. Doña Aurester. Davines. Ah, hola. María Fernández-González Fernández Fernández Fernández. Davines. Steven Aguirre Parra Se prepara por Felipe Abilán Salazar Matías Durango García Durango García Ana Paula y Alberto González. Alejandro Gómez Morales. Zonfie Flores Salazar. Y Fernan Camilo. García Taza. La mamá, donde está la mamá? La mamá de Zonfie. Ahora para él en la vestada. ¿Ya la vio o no? Bueno. Fernan Camilo. La mamá de Zonfie. Fernan Camilo. Continuamos, doña Elfari. ¿Viene con Jerónimo Juan? Fernan Camilo. Fernan Camilo. Fernan Camilo. Fernan Camilo. Se prepara joiner Alejandro Moreno. Karim Andrés Suárez Salazar Lucía Oribe Girardo Alucine Pavelina Lucía Oribe Girardo Lucía Oribe Girardo Lucía Oribe Girardo Lucía Oribe Girardo necesitan cariño, caricias para ser bueno y ser fuertes. Nosotros queremos decir fielmente a nuestros hijos lo mucho que los amamos, lo orgullosos que estamos en sus logros. Cuando ustedes se vayan a la reina del sur. Gracias. 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 Dos y tres. ¡Bravo! Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Las posibilidades de crecer en la vida física están en las oportunidades que tenemos para explorar y desarrollar sus habilidades. Las líneas de niños constituyen pentaños muy altos y huellas de pisadas muy pequeñitas. Viven un malo lugar de sueños donde todo es posible y lo mejor está justamente empezando. Terminamos la entrega de dos con el único grupo. Sí. Patiense. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Claro que sí! ¡Ja! ¡Ja! Entonces quitamos al día Marielita. ¡Ja! ¡Ja! Vamos, a ver dónde están los niños. Doña María Reynal viene con Martín Noreñez a pasar. A ver dónde están. Ahí vienen. Se prepara Lisset Valeria Herrera García. Lisset Valeria Herrera García. María Luisa Fernanda Zavala Morales. Tenemos un minuto ahí, que aquí están. ¿Qué pasa ahí? A ver, me colaboran ahí para que quede bien José Miguel a ver. A ver, me colaboran ahí para que quede bien José Miguel a ver. Daniel Aricizaba Mejía. Daniel Aricizaba Mejía. A ver. A ver. A ver. A ver. José Miguel. José Miguel. José Miguel. José Miguel. Se preparan tres. Doña Don Fari. Estefani Flores Quintero. Manuel Felipe. Manuel Felipe Quintanares de Saúl. Se preparan. Juan Pablo. Y Álvaro Guidadas. Se preparan. Juan Pablo. Se preparan. Juan Pablo. Y Álvaro Guidadas. Sara-Hacha. Pienso Antonio Ortizui. Especial. Especial. Con este. Steve Serruva. Henry H statesman. Especial. So how long or what's going on? So how long will you open a cloud? Miguel Ángel Aguileto González. Ahora Miguel Ángel. Es para estar. Esteban Quintero Gómez. Esteban se prepara. Daniel Santiago Márquez. María Fernanda Domínguez Loreña. Santiago Márquez. Santiago Márquez. Ahí estoy ahora. Santiago Márquez. Santiago Márquez. Santiago Márquez. Santiago Márquez. Estoy preparando. Huirley Arlemi Naranjo Viralto Huirley Huirley En esta finita noche estrellada Isabel Marulanda Irá Raga Viralto Se prepara Prainer Santiago Marco Giralto Dejamos a este que se va diciendo ahorita Nicole Dayana Villaniego ¿Adiós? ¿Adiós? Miquel. Gerardín Suluaga Castaño. Salomín Morales Gómez Salomín Morales 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ustedes, de la mano, un poquito temeroso, a este lugar llegaron. En la puerta lo describimos y les dimos la bienvenida, seguras de que empezaban una nueva etapa en su vida. Desde aquel primer día juntos fuimos compartiendo direcciones y paseos, juegos y hermosos actos. A veces nos emocionamos, reímos y lloramos. Aprendimos a querernos y también a aceptarlos. En el transcurso del año muchas cosas les pasaron. Se les cayeron los dientes y ya cumplieron seis años. Como han crecido tanto, esta victoria llegó al final. Lo decimos hasta pronto, no nos vamos a olvidar. Queridos padres que acudimos, es hora de volverles a su sitio. Esos mismos niños que dejaron en nuestras manos, se los devolvemos un poco más grandes, un poco más sabios, responsables y maduros que antes. Hemos celebrado juntos cada logro, cada éxito y cada demostración de su ser. Juntos hemos vivido, amado, reído, jugado, aprendido y fortalecido nuestras vidas. Papás, sabemos que también están tristes porque en la realidad les dicen que es un precioso bebé llamado su hombre. Les damos las gracias por su apoyo de gobierno, por su trabajo, por su comprensión y su confianza. También gracias a sus papás y a sus clientes porque hemos vivido y celebrado juntos cada logro de nuestros niños. Gracias a todos. Gracias a todos, porque sin hacer diferencia del grupo, han asumido como suyas las adversidades, dejando haber de inmediato sus gestos de solidaridad y el pueblo. Por su inmediatez en la búsqueda de soluciones, pensando siempre en el bienestar de nuestros pequeños. Gracias por hacernos sentir que no solo éramos amigas de sus hijos, sino también de ustedes. Hoy no les decimos adiós, mejor hasta así. Ah, y felicien cada día su corazón, porque allí las profesoras dejamos un pedacito de nuestro para que no nos olviden. Un beso y una hasta siempre. Pequeños y queridos niños, nos dedicamos a vivir siempre corrientes, alegres y seguros de que siempre encontrarán su felicidad. Y siempre estarán los brazos abiertos de sus maestras para recibirlos como en la gente que tiene clases. Darles un beso en la minilla y felicitarlos por sus locos. Vivan cada día con la emoción de tener una vida de clases. Despedida de los estudiantes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Los que se fueron, nunca volvieron, todo el tiempo nos hizo grande. Los que se fueron, nunca volvieron, todo el tiempo nos hizo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que se fueron, nunca volvieron, todo el tiempo nos hizo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!